El paté, salteamos la cebolla, salteamos, incorporamos los hígados, lo ideal es, en realidad, hacer por un lado la cebolla, por otro lado los hígados, para que se dolen los hígados y se dolen la cebolla, coño un poquito de sal, voy con la pimienta, cuando están doraditos es el momento de darlos vuelta y es importante no amontonar, así como hice yo, ir poniendo de a poquitito, primero uno, después otro, porque si no se hierven, si ponemos mucha cantidad juntos, se van a hervir, en vez de dorarse, está bueno no cocinarlos del todo para dejarles untuosidad, que no queden resecos del hígado, juntamos todos, cebolla y el hígado, un toque de espiridina, si no hago porto o alguna cosita de esas, está perfecto, vamos a la procesadora, ahí procesamos todo, bien, ahí en la procesadora, manteca, después le vamos a incorporar la crema, porque si no se nos va a pasar la crema, se va a batir de más y se nos va a cortar, condimentamos, siempre corregimos sabor, después cada uno si quiere le agrega, después le agrega almendras, nueces, lo que sea dentro del paté, cada uno, pasas, pimentón dulce, pimentón malo, ají, esto cuando se enfría, toma consistencia, no le tengan miedo a lo líquido del momento.